Fui beneficiada por Dios a través de nuestro presidente Luis Abinader Corona como gobernadora de la provincia que me vio nacer Elías Piña. Desde que tuve el honor de recibir la gran oportunidad de ser agraciada por nuestro presidente, decidí honrar a Dios, nuestra patria y la confianza del presidente, cumpliendo con todos los mandatos que nos otorga la ley, la línea del gobierno de quien ha demostrado ser el mejor presidente y haciendo el mayor sacrificio de servir a mi provincia. En la misión que se me ha delegado he tenido mucha oposición, calumnias y personas que se presentan como ángel de luz, aunque son ángel de tinieblas. De todo esto me ha librado Dios, aunque debo reconocer que soy muy afortunada de contar con gente muy valiosa que me apoyan, me respetan y sienten orgullos de mi vocación de servicio, primero como ser humano, como médico y ahora como funcionaria de esta provincia y de mi país. En esta ocasión me veo en la necesidad de informar que soy propietaria de un vehículo desde antes de estar en la posición que me encuentro, el cual está mi nombre. Por lo que cualquier señalamiento que se haga de los movimientos de otro vehículo me libera de todo tipo de responsabilidad de su uso. Por el momento me he mantenido honrando y cuidando la confianza que han depositado en mi Dios, creador de todas las cosas y el mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Gracias a todos mis colaboradores. Juntos hemos estado sirviendo a nuestra provincia y por qué no al país. Muchas gracias. ¿Algún tipo de conocimiento que pasó de quien era Guadalba? ¿Quién es la persona a la que bajaron en esta empresa? Ese es un tema competencia del Ministerio Público, las autoridades competentes, la cual en su momento darán información a las personas que quieran saber sobre la cual. Nosotros nos desligamos de cualquier información porque entendemos que hay autoridades competentes para esto.